bueno por lo que veo lo que quieres es unir todo en una pieza entonces vamos primero a hacer el texto que sería borrar esto añadir un texto vamos a escribir algo en mayúsculas vamos a darle volumen en fuente vamos a cambiar la fuente a ver si tengo algún texto que esté unido ya directamente no parece que no es que o pqr no vaya no tengo ninguno pero bueno vamos a poner este mismo volumen geometría volumen para que tenga grosor y ahora dijésemos lo que quieres es unir las letras lo primero que habría que hacer es convertirlo modo objeto convertir a malla ahora son mallas estas mallas lo que vamos a hacer también es en modo vértice seleccionar todo letra m bidistance aquí abajo saldrán porque normalmente vienen todos como separados entonces ahora tenemos todo esto sería un solo objeto en diferentes letras pues vamos a letra p y los separamos todo lo que son dijésemos objetos o sea ahora serán todos objetos separados o sea la letra n está aquí la letra a está aquí la g bueno tenemos toda y ahora queremos que esto se monte por ejemplo sobre esta lo primero que hay que hacer es en edit preferencias add-ons escribe el bull bull tool activas esta casilla y ya tienes las boleanas que salen aquí en edit en este lateral de aquí edit autoboleana vale entonces una y dos con si presionado las dos y le dices que de unión y ya tienes los dos unidos en todo caso si te pones a flat es mejor para que se vea mejor los objetos todos en sade flat no les de suavizado todavía vale y entonces pues seguimos no es igual que el tuyo pero bueno gx para que veas cómo funciona ponemos uno encima del otro o sea primero uno si presionado el otro dos unión y si vamos a edición veremos que por la parte de dentro vamos a seleccionar caras esta parte para que veas cómo queda letra H vale y queda toda la parte de abajo de dentro perdón limpia no queda nada montado queda todo correcto es más cuando termines casi que podrías hacer un control T para triangulizar y evitar que quede algún n o y luego ya una vez tienes hecho ahora más J para hacer lo contrario o sea primero trianguliza y luego vuelve otra vez a cuadras vale como digo o sea todas estas partes de aquí quedan perfectas vamos a seleccionar por caras vamos a ocultar letra H y queda bastante bien bueno esta parte no ha quedado correcta pero pero no te daría problemas a ver en modo fase orientación no te daría problema o sea estaría perfecto para impresión 3D y bueno y luego aparte si quieres puedes hacer un remez el remez lo puedes hacer de tipo voxel o quad por ejemplo lo vamos a probar en esta para verlo voy a activar en el visor del display que se vea la estructura de alambre o sea esto sería así remez hemos dicho voxel esta cantidad hay que tocarla primero probamos con 0,1 nos fijamos en las vértices que tiene y las caras 5000 2000 3000 vale o sea 253 y si le hacemos el voxel muy bajo volvemos para atrás bajamos esto volvemos a hacer y este más o menos la misma cantidad aquí ha quedado demasiado voxelizado sería volver otra vez hacia atrás y bajar otra vez este valor pero siempre dependiendo de lo que busques aquí si no te va a dar una cantidad enorme te quedará muy bien pero te va a dar 3 millones si bajas mucho este valor te va a dar aquí una cantidad enorme aunque también te puede servir y otra opción sería el quad el quad cuadriflop vamos a decirle que tenga 10.000 por ejemplo vamos a probar no sé si hay que activar alguna no ok rehacer mayo usando cuadriláteros necesita ser desplegada y contener normales pues no no podemos hacerlo el remez solamente te va a servir el voxel y como digo aquí pues depende vamos a poner un 5 05 05 hacemos el volumen pa y me todo esto no hace falta volumen si no esto sería demasiado poco 005 sería demasiado poco 1 bueno hay que ir buscando el valor que te guste aquí quedan unos pequeños detalles que se podrían arreglar levantan que se r 얼마된 1 12 11 Gracias.